Gracias por ver el video. Espero que les guste esta grabación, la copa de los guantes. Gracias. Aquí está la cuna, la cuna de ciencia, recorre las calles con una canción. Y con sus guitarras, y con sus tamburrias alegran la vida de la población. Son los estudiantes, muchachos de honra, de buenas palabras y gran corazón. Son los estudiantes, muchachos de honra, de buenas palabras y gran corazón. Son los estudiantes, muchachos de honra, de buenas palabras y gran corazón. Son los estudiantes, muchachos de honra, de buenas palabras y gran corazón. Son los estudiantes, muchachos de honra, de buenas palabras y gran corazón. Son los estudiantes, muchachos de honra, de buenas palabras y gran corazón. Son los estudiantes, muchachos de honra, de buenas palabras y gran corazón. Son los estudiantes, muchachos de honra, de buenas palabras y gran corazón. Para que salgas moleta, abre la luz, contador. Gracias por ver el video.